Muchos de ellos tenían, ellos podrían ahora decir, un minuto, si a los negros me van a dar ustedes una reparación, también a nosotros los japoneses, también a nosotros los chinos, los chinos que vinieron a construir el ferrocarril pegando cada uno de esos clavos, a ellos los discriminaban, pero horriblemente. Yo acabo de ver una serie que se llama Guardian, no, perdón, Warriors, y es increíble cómo el chino sufrió tremendamente, pero sin embargo nunca dejó de estar firme en su creencia que juntos, o sea, la unión hace la fuerza, pero en el caso de los negros, California nunca tuvo esclavos. ¿Cómo jodido van a reclamar de que aquí los negros que están aquí en California van a recibir porque hubo esclavitud? ¡Hello! Yo creo que yo nunca le he conocido ningún esclavo a Eduardo. Bueno, dos. Mentira, mentira, mentira. Tenía un perrito. Oye, muchachos, muy interesante todo esto y hasta ahorita he estado viendo el chat y no está más que Jaime Cuevas, quien ya se presentó. Dijo presente y nos mandó un saludo al buen amigo Jaime Cuevas y también al principio del programa Soledad Arechina. Yo quiero preguntarle a Jaime, yo quiero preguntarle a Jaime una pregunta.